Buenas, soy Raiders y aquí tenemos con Dragon Quest Heroes y vamos a inspeccionar toda la zona Primero, esto lo podemos abrir cada vez que termine una misión, o sea, comprobar Para que nos den objetos, vamos a hablar con la peña ¿Crees que todos los monstruos de Calibria se habrán vuelto locos también? Gloop, bueno, de todos los monstruos de Arba, tú eres el único que nos resultó afectado Me temo que debemos prepararnos para lo peor Gloop, no, Gloop, ¿qué vamos a hacer? Ánimo, Curix, que tú eres valiente, seguro que encontramos algo en Calibria que nos ayude a restaurar la normalidad Eso es, sea valiente, amigo mío, no le des todo por perdido Bueno, vale, ser valiente, lo prometo Tengo un poco de miedo de que me plasteren en combate, pero si veo que corréis peligro, os lancé mi minicuración Bueno, bueno, bueno La verdad es que nos comentan los protagonistas cosas Bueno, esta no Tenemos que ir a Calibria ahora mismo, acabamos con el preparativo y nos ponemos en marcha Bueno Esta lo que hace es que podemos guardar Y reasignar los puntos de destreza Por cada punto de destreza que reasignemos Nos cuesta 100 de oro O sea que, cuidado Poner bien los puntos de destreza, que vamos a verlo ahora Selecciona la habilidad que quieres aprender Aquí vemos lo que podemos aprender Tenemos aquí las habilidades Estocada, Flamígera Y mini descarga Después aquí tenemos atributos, ¿no? Más 10 de PV, más 5 de PM Y todo esto cuesta 3 3 puntos necesarios Esto cuesta 6 Ahí abajo lo pone Y aquí pues hay cosas Exclusivos de Raydrax, ¿no? Esto es exclusivo de este personaje Aunque casi todos tienen lo mismo Pero bueno Para empezar yo creo que es bueno Eligir esto Ampliar el modo de alta tensión en 2 segundos, ¿no? Para que dure un poco más Y... Vale poco, vale poco También os recomiendo este Voltereta letal Mantén cuadrado en el aire Para hacer rebotar a los enemigos Sobre todo es bueno para los gigantes Y el siguiente jefe es gigante Así que esto es bueno Yo me voy a poner este Uy va A ver Voy a poner este Voy a poner el de alta tensión Y... Con Q4 No sé qué ponerme Bloquea un golpe en el momento justo Para que se devuelva Eso me da igual por ahora Eh... Eso es por ponerme esto Aunque ya no puedo Ya no puedo Pues... Voy a tener que ir con esto todo el rato Con esta técnica Pero bueno Hemos mejorado un poco Ampliar el efecto de esto acá infernal 5 Bueno, por nada Nos ponemos, yo qué sé Fuerza para quitar más vida Este aumenta el ingrediente en la pericia Esto no lo ponemos cuando podamos Pues la pericia es Golpes críticos O sea Tiene más probabilidad de hacer golpes críticos Y es muy bueno Y... Bueno, vamos a ver el equipo Vamos a ver Vender, creo que no puedo vender nada ¿No? Ingredientes No, no puedo vender nada Y comprar Bueno, puedo vender eso Pero... Quiero decir que hay objetos Que se venden O sea, solo sirven para vender Que eso ya lo veremos Bueno, tenemos Eh... Vamos a ver Tenemos esta espada Esta que nos sube el ataque Pero como tengo la espada limosa Que me sube hasta 53 Pues... Paso de gastarme 2000 Y... Nos compramos el escudo de acero, ¿no? Aunque no creo que me vaya a cubrir mucho Pero bueno, nos vamos a comprar Nos vamos a comprar el escudo de acero Sí Por si acaso tenemos que protegernos Y que nos quiten menos Vale, los escudos A ver, los escudos Eh... Como veis Tienen el símbolo de bloqueo 12 O sea, eso quiere decir que bloquean 12 daño Si os quitan más de 12 Ese daño os pega O sea, eso que podéis bloquear 12 daño Por cada golpe Que bloqueéis Y... Creo que eso es todo No tenemos nada aquí Nada O sea, nada Creo que eso es todo Bueno, este tío Hace lo de alquimia Que no podemos hacer nada Así que vamos a continuar en la historia Creo que no me dan nada Si no recuerdo Hablando con ellos no dan nada O sea, no... Está a punto de entrar En la tierra infestada Y monstruos, capitán Espero que se haya preparado adecuadamente Listo para partir Sí Siempre que hacemos una misión Volvemos al campamento Así todo el rato O sea, es misión-campamento Misión-campamento Así que Calibria Esplendo Ya distingo las puertas de Calibria Y me atrevería a aventurar Que los monstruos no han llegado A esta bella ciudad Me temo que no sea así, majestad No miréis Pero me parece que los monstruos Están abriendo paso hacia nosotros A través de la hierba Y no creo que vengan a decirnos hola Parece que no solo es cosa de arma Hmm... Pues nuestra primera tarea Será despejar las criaturas hostiles De estos campos ¿Criaturas hostiles de estos campos? Será de estos campos Adelante chicos A las armas Bueno pues Eh... A derrotar a estos A derrotar a los monstruos Telehuida Si alguna vez quieres salir De inmediato de un encuentro Lánzate la huida Y pon pies en polvorosa Para acceder a este hechizo Ábrelo y no te preocupes Aunque te retires antes de tiempo No perderás ni tus objetos Ni el oro Ni la experiencia O sea... Apretamos start Y nos vamos de la misión Y no perdemos nada O sea eh Tranquilo ¿Están muertos? ¿En serio? ¿No me los cargo con ataque? Aquí están hablando No puedo pasarlo Bueno si están hablando La gente Yo no hablo ¿Vale? Es subnivel Bueno lo que quiere decir Es que si matamos a este El... ¿Cómo se llama? El portal este Desaparece Y ya no aparecen Enemigos Por este portal Que sí, que sí Venga vamos Venga vamos a ver Pues vamos por aquí mismo Vamos a matar a estos Vamos a matar a estos Venga 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 vamos a ver ¿Qué ha pasado aquí? Vale Se ha abierto otro portal De eso La verdad es que lo... Los tíos no atacan mucho O sea Los compañeros nuestros No atacan mucho La verdad Atacan lo justo A ver a ver Cuidado Vale me he cubierto Me he cubierto Uno menos Venga vamos Venga vamos Madre mía con dos limos Hay aquí Fuera de aquí hombre Uy va eh Tranquilo Vale Vale nos ha abierto Otro de estos tíos Nos ha abierto otro Agujero de esos Por aquí creo que había un cofre Si no recuerdo Aunque aparecen de Aleatoriamente Y ahí está el cofre ¿No puedo pasar por aquí? ¿En serio? ¿Me estás contando? Pero pero Eh ¿Qué haces aquí? Vamos a por el cofre Los cofres Eh Te dan objetos random Y O a lo mejor Mini medallas Si tienes suerte Pues no Hala de mariposa Eh pero primo Me pego un limo De los cojones Siempre intentar matar a todos Los que podáis Aunque si queda uno Tampoco es que Os matéis Por matarlo ¿Sabes? Un golem Uh Tensión Pulsa círculo Cuando el indicador de tensión Este lleno Para pasar el modo De alta tensión Por un tiempo limitado Si Bueno Una cosa que no sabéis De alta tensión Es que somos Invencibles Y tenemos el PM Infinito Alta tensión Este modo será totalmente Inmune a los daños Ahora no lo dicen Pero eso no es todo También aumentará la potencia De ataque Y todos los estados Perjudiciales segurarán Al instante Por si esto fuese poco También podrás usar Hechizos y habilidades Sin gastar un solo PM En el aire Pulsa X Para realizar un doble salto Y R1 o R2 Según tus ajustes Para esquivar volando Por último Pulsa círculo Para ejecutar un golpe de gracia Eso sí Recuerda que al hacerlo Se termina el modo Alta tensión Así que lo mejor es Gastar Atacando Todo lo que puedas Me he cargado ese ya Madre mía Madre mía Otro muerto Voy a hacer esto aquí Para matar a todos estos Antes de que se piden No sé si la misión ya ha terminado No sé cuánto me he ganado Me he cargado muy pocos Bueno, bueno, bueno Se han pirado Vale, ahora sí Se han pirado Se han pirado Me he cargado los que puedo No sé si esos cuentan La experiencia La verdad Eh, ahí había un cofre Bueno, ahí había un cofre Nos daría una mínima idea O lo que sea Creo que hemos despachado A todos los monstruos Que había fuera de la ciudad Entremos A ver si los Antes están Espera, lanzarnos a la carga Sin saber que nos espera Sería insensato e imprudente Aunque la situación es urgente Actuar sin un plan Meditado No serviría de poco Mmm, las pizzas son más consejeras ¿No? Cierto es que no está de más Ser cautelosos Muchachos Volvamos al campamento Pero bueno Pues sí, como ya he dicho Siempre volvemos al campamento Tiririri Por cada misión que hagamos ¿Qué eran esos portales tan raros? Es como si los monstruos Fluyeran en su interior Eran bocas de la noche, ¿no? Ya vimos su poder en Arba Si la tierra está infestada De bocas de la noche La situación es realmente grave Es justo lo que advertí En los cuentos de mis regios Antepasados Cuando en el reino Las bocas de la noche aumentan Cae la luz Se apaga Y los hombres se lamentan Los guardianes De las puertas oscuras Invocan a las hordas De monstruos enfermos Con almas torvas Hmm No creo que sea una coincidencia Que los monstruos estén enfermos Y haya guardianes de las puertas ¿Entonces? ¿Eso significa que el mundo entero Corre peligro? Eso no puedo saberlo Es una antigua leyenda Y con el paso del tiempo Se difuminan Las líneas entre el mito Y la realidad Por ahora Solo podemos apresurarnos E intentar descubrir La gravedad de los hechos Que afectan a nuestro reino Subimos dos niveles Cinco puntitos Y monedas Mil monedas Aquí consigo Un mini pepita de oro Que eso lo puedo vender Y unas cuantas cositas Como Como recetas Que ahora no podemos Hacer nada De recetas Vamos a echar un vistazo A ver que me dan aquí Clavos de hierro A ver Y mist Vamos a ponernos Esto Para aumentar Los golpes críticos Espérate Espérate No Voy a ponerme esto Sí Voy a ponerme esto Porque así tenemos Cosas distintas Para lanzar Aquí está descarga Y aquí Buah Aquí ya está Mega descarga No me acuerdo Como se llama lo último Y ¿Qué más? Creo que no Hay nada nuevo Porque si no Me indicaría aquí algo Nada Pues Vámonos O sea No hay nada Que hacer aquí Siguiente misión Venga Sí Vámonos Al siguiente misión Más o menos Las misiones son cortas Normalmente Supongo que Cuando más avance La historia Puedo ser más largas Puedo ser más largas Unísimo Qué más Es Yo Tengo Alzheimer Me Unique Espero Nunca Que Gracias por ver el video. 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 ¿Qué? 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 A ver, a ver, ¿dónde vas? Lo malo es que ni lo mueves, eh? ¿Hay cofres por aquí? Sí. Oh, mini medalla. Venga, 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 venga. Uh, cuanta pella. No sé si esto me da inexperiencia porque... Vais a flipar, vais a flipar lo que... Vamos a hacer aquí. ¿Aquí hay un cofre o algo? ¿Dónde está eso? Va, no hay nada, macho. Joder, me veo un salto. Vale, vale, vale. Venga, 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 venga. Venga, venga, venga. Vamos a seguirla. Venga, venga, venga. Si me dejas Ahí estamos Y... Se dispara con el círculo Por si acaso no os dais cuenta Porque no te dicen Y... Ahí ¡Bum! ¿Me he cargado todos? La ultramed no me lo carga a todos Se piraron unos cuantos ¿Palo resistente se lo he mandado? Ahí, 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 ahí Ejecución perfecta Excelente, todo parece tranquilo Vamos, regresemos al campeonato para... Ya sé lo que vas a decir Para hablar sobre estrategia hasta la nausea, ¿verdad? Uf, ¿es obligatorio? Uy, una reunión estratégica, me encantan ¿Puedo participar? Lo siento es que quería pedirles un favorcillo ¿Un favor? Claro, ¿de qué se trata? De vigilar una cosa, nada más Se lo explicaré como es menester cuando lleguemos al campamento A ver, a ver, a ver, ¿qué hora es? Es que... Bueno, empecemos con las presentaciones ¿Les parece? Soy Aila Aila Directora del Instituto del Ingenio Y como ya les mencioné Y ustedes son... Perdón, qué maleducada Soy Aurora y este es Raider Somos los capitanes de la Guardia Real Desde luego están muy cualificados Se liberaron en un sentimiento de esos monstruos Pobrecillos, se han perdido la cabeza En fin, como les decía Quería pedirles un favor Necesito entregar una cosita en la ciudad ¿De qué se trata? Verán, mi equipo y yo llevamos varios años Construyendo una curiosa navecilla Y ahora lo único que nos falta es un componente crucial Un generador Acabamos de trasladarlo de la capital a las puertas de la ciudad Cuando comenzó todo este jaleo Y ahora los monstruos bloquean el camino del instituto Al instituto Este generador ha provocado más sangre Sudor y lágrimas de lo que pueden imaginar Así que... Entiendo ¿Quieres que defendamos al generador Mientras vosotros terminan la entrega al instituto? Jiji, me alegro de que lo haya entendido a la primera ¿Me harían este pequeño favor? Pero es claro, no sea ninguna molestia ¿Verdad que no, Majestad? En absoluto Puede que sea un... Esa nave ¿Eh? Puede que esa nave sea exactamente lo que necesitamos Para evaluar el estado del reino Aila Aila, joder Excelente En cuanto se solucione este asunto Yo mismo... Yo misma me embargaré de esta ronda de reconocimiento Puedo mostrarles un montón de inventos más para parte de la nave No se arrepentirán de lo que... De que los acompañe ¡Oh! Suena fabuloso Desde luego Pongámonos en marcha los cuatro, pues Todos juntos restableceremos el orden Aila se ha unido al grupo Bueno, pues creo que voy a hacer una misión más Que he tardado veinte minutos en esto A ver ¿Y qué? ¿Ya está? Cambiar de personaje A partir de ahora podrás cambiar de personaje en plena batalla Con L2 Aurora La reina de las nieves Soldado alegre Y con cierta habilidad Por los ataques de hielo a toda velocidad Según presión terrabilidad y extraordinaria En el alcance Le convierte en una gran lallada en batalla Bueno, es... Básicamente Como ya dije Es igual que mi personaje Pero de hielo Su fisión fría Es de ese otro reino Elador que engulla Toda una re... Retaila de enemigos Retaila de enemigos Le lanzas a un grupo de enemigos Doric El rematador real Guerrero de peso Que combina por fuerza futbolosa Una velocidad vertiginosa Y un aspecto Con la selección de destrezas Su ataque a hielo picado Libera una serie de punzantes ataques de nieve Con los que remata a los enemigos De la fuga A la fuga La muchacha con alcance Aila Luchadora enérgica Y con mucha inventiva Capaz de alcanzar a los malos Desde lejos Con su guberan Pulsa cuadrado triángulo Cuando lo atrape Para activar un ataque especial Utiliza mini tornado Para atrapar a los enemigos En un remolino Al que puedes reañadir otros ataques Para que resulte aún más retorcido Para reconocer a fondo La soledad de esa isla Sobre el menú Abre el menú Y echa un vistazo A las distacciones Pues bueno No subí nivel Está Mil de oro Y esto es lo que nos han dado Bueno Pues vamos a prepararnos ¿No? Primero voy a comprar A ver Esto que de plata Que no voy a comprar Esto que de plata ¿Por qué? Porque le voy a comprar Este a Raidracks Hostia Tengo poca pasta aquí Bueno Primero vamos a mirar Una cosilla Vamos a equiparlo En lo que tengo Esta tiene escudo De capitán Este báculo Vara limosa Y Esta El limerán Con eso ya Vamos a mirar El equipo Este me sube el ataque 56 ¿Cuánto ataque tiene esto? 34 Y este 33 Y La limosa No me acuerdo Cuánto ataque tiene Bueno Si esta tiene Bueno Espérate Esto me sube 4 puntos Que tiene 30 La espada limosa O sea La espada limosa Pues no sé si Subirme el ataque Con este Pues le compro esta A ella Que vale menos Esto me sube Pero como le he puesto La otra Paso Estoy por comprarme Una espada Para Raidracks 62 O sea Este tendría 62 Y esta 53 Con la espada limosa Venga ¿Por qué no? Espada cero Para esta Y Para Aurora La espada limosa 53 Y No tengo más pasta Bueno Puedo vender Al que digo Vamos a vender Los Las minibaridades de oro Que solo sirven Para vender Pequeño fomento de oro Que se puede intercambiar Por oro Y ahora puedo comprarme Un escudo 1700 No Por ahora paso de comprar No creo que tengamos problemas Vacío Me cago en todo Bueno pues No hay nadie para hablar Así que Vámonos Vosotros si queréis hablar Con Los protagonistas Habláis con ellos Para Algunas conversaciones Pero bueno Por ahora paso Que si no perdemos tiempo Vamos a hacer esta misión Si no os ponen ninguna Exclamación No hay nada especial O sea Son conversaciones Y ya está Con que esto es el genador No te preocupes Nosotros lo protegeremos Ya hemos limpiado Ya hemos limpiado De bestezuelas la ciudad Así que no creo que pase nada Si pero no debemos Pecar de exceso De confianza Aún no sabemos A ciencia cierta Que nos enfrentamos Bien dicho muchacho Por eso he llamado A algunos hombres de confianza Para que nos ayuden Si algún monstruo se acercase Se cogerá una indigestión De acero Venga 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 Una anomalía Venga tío Esto no se puede quitar casi Que si que si Venga No me deja No me deja No me deja apretar nada A las armas chicos Venga Por aquí detrás No hay nada No Creo que había un cofre No no Está eso Hojas de hidrasil Puedes reanimar Los aliados inconscientes Con una hoja de hidrasil Acercate a tu amigo O amiga Y pulsa X Para usarla Hostia Espérate un momento No me acuerdo De accionar Los puntos de destreza A los demás Y ahí decía yo Que se me olvidaba algo Bueno pues voy a Hacer televida Un momento Vamos a hacer Vamos a hacer televida Un momento Que no me he acordado Y ahora pasamos Todo Todo otra vez Ya está Es que Bacho Es que Quería ir rápido Y mira La lioparda Venga Que si que si Sal de aquí Inventaros Vamos a Aurora Vamos a ponerle Esto Y el tío este Que tiene Vamos a poner lo mismo Que esta Descarga No no Vamos a cambiar A este le vamos a poner Pericia Y esto que es No Y vamos a poner este Para que tengan Cosas distintas Vale A este vamos a ponerle 17 puntos Que tiene Esto Esto Para que haga más críticos Y a ver esto Es 15 Pues vamos a ponerle este El portal este Es muy cheto Y Ya está Y a esta Esto que hace Si Vamos a ponerle esto Hace caer una lluvia Refrescante Que alivia A todos los estados Perjudiciales O sea En oscura Aunque ahora mismo No nos sirve Porque no hay nadie Que no lo ponga Pero bueno Ponemos esto Si Para que haga más críticos Y con 10 Vamos a poner habilidades Como por ejemplo Esta Y esta Y con 3 Puedo ponerme algo Puedo ponerme ataque Y Ya está ¿No? Por ahora ya está Vale Pues vámonos Que la he liado Pardán Podré pasar Esto ¿No? Espero que pueda pasar Las animaciones Uh Pues Se ha logrado así Con la cosa tonta Con las animaciones Y tal Vale ¿Qué ha pasado aquí? ¿No hay nadie? Vamos a poner Cambiar a esto Vamos a cambiar Un poco De personaje Para que lo veáis Eh Tío Bueno Básicamente Esto es lo mismo Con el otro Con el otro Personaje Ahí estamos Muy bien Este como Vete Vale Otra boca De estas ¿No? ¿Ha aparecido este? Ah Ahí está la boca Tío Vale Hay dos bocas Una detrás De nosotros Creo Se la barca No he leído Con esta tontería ¿No? ¿No? Lo siento Lo siento Lo siento No he leído Lo siento Bueno Ahora podemos invulcar monstruos Medallas de monstruos Boca de noche, genador, tú Puedes usar la medalla de monstruos para contener las oleadas de enemigos en combate Han aparecido bocas de la noche al oeste y al sur del genador Van a entender una emboscada desde ambas direcciones Si centras todo tu esfuerzo en liberarte De los monstruos presentes de la boca de la noche del oeste Lo dejarás a merced de las tropas del sur En momentos peligrosos como este Puedes invocar un aliento para proteger una ruta concreta Usando una medalla de monstruos Los alientos invocados con medallas de monstruos Seguirán luchando en el mismo sitio hasta que se agoten sus PV Si aprovechas su ayuda Podrás centrar tus esfuerzos en la otra boca de la noche Si utilizas las medallas de monstruos Con cabeza saldrás airoso de cualquier situación peligrosa Y ahora corre a protegerse al genador Vale, pues Primero voy a poner esto aquí Con el lightning Indicación hacia arriba Vamos a darle, darle, darle Madre mía, madre mía Vamos a darle esto a ver Madre mía, ya no me acordaba de las cosas que hace este Ahí estamos Subimos nivel Conseguimos esta Ataque a los alientos con un golpe de limo Antes de proteger Que muero Antes de proteger su posición Vamos a ponerlo aquí A ver Ahí estamos Madre mía, eso como mete A ver, a ver ¿Dónde está el tío? No tengo PM Madre mía, como mete ese A ver, a ver Esto de aquí Lima también tenemos Lo mismo que el otro Venga, venga, venga Ahí estamos Guardando la boca Muerto Pero están llegando la peña por allí Vamos a coger un poco de esta Bueno, esta tía Es un poco rara de utilizar Por ejemplo Si atacamos Cuando coge el boomerang Hace un ataque distinto Este Es un poco raro, la verdad Vamos a poner todos aquí Venga, venga Vamos, venga Si apretamos el cuadrado Antes de que vuelva Venga, venga, venga Aquí Tornado Madre mía Por el aire que hace O sea Madre mía Madre mía Es un poco rara esta tía Venga, vamos a cambiar Madre mía Esto la descarga Ahí estamos Pues creo que esta es la misión De hoy, ¿no? Hay clavos de hierro Y tal De lujo Vaya, monstruo luchando A nuestro lado Qué maravilla Es como los viejos tiempos Bueno, casi La pena es que el efecto Dura muy poco Si de verdad queremos Que todo vuelva a ser como antes Hay que averiguar Cuál es la causa De todo este alboroto Loops ¿En serio? Yo ya quería que las cosas Se iban a volver a la normalidad No te desanimes Curie Si nuestros viejos amigos Pueden volver a la normalidad Aunque en ese momento Eso significa que el problema Tiene solución ¿De veras? ¿Limtástico? Pues hagamos todo lo posible Para arreglarlo Podéis contar con mi club En fin Dejemos tranquilas Medallas de monstruo Tenemos asuntos más urgentes Que atender Hemos conseguido acercar El ganador del laboratorio Vayamos a descargar El campamento Descansar al campamento Y dejemos esto En manos de mis investigaciones ¿Les parece? Bueno, 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 bueno Pues Ya llevamos media hora Así que vamos a dejarlo Por aquí Bueno, cuando terminemos esto Gracias a todos El ganador está a salvo Sin ustedes No lo habríamos logrado No hay de qué, querida No íbamos a dejarte tirada Claro, además Ha sido gracias a las medallas De monstruo Aunque nuestra victoria Me da esperanzas Me preocupa el comportamiento De los monstruos ¿Por qué atacaría El generador? Excelente pregunta ¿Tal vez los atrajera La energía que emite? Tendré que investigarlo Pero centrémonos ahora En la tarea que nos atañe Una vez que el generador Está a salvo en el instituto Tendremos todo el necesario Para bajar por el mundo Con estilo Les prometo Que no se arrepentirán De brindarme su ayuda Bueno, subimos un poco de nivel Sí, ahí estamos Y ahí estamos Tienes cuantos objetos Vale, primero Creo que no No, con dos puntos No puedo hacer nada Así que vamos a dejarlo por aquí Vamos a ver qué hay aquí ¿Qué me dan? ¿Qué hablamos de hierro? Pues bueno Dad like Si os ha gustado comentar Lo que queráis Y suscribiros gratis Nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!